El artista Alfredo Martínez expone durante estos días su obra sobre las meninas en la Quinta Monteguerra. Una cuidada exposición en la que se pueden ver los estudios sobre las meninas que el autor viene realizando desde 2002. Se trata de recreaciones sobre los personajes que retrató Velázquez, pero con una interpretación muy personal. De las meninas solo queda el concepto, se reconocen solo por el trazo, por la última reducción conceptual que se aplica al objeto, pero aún así son reconocibles. La época meniniense, como le gusta llamarla al autor, se convirtió en un estudio recurrente que se imponía a la consciencia. Esta exposición ha salido de una forma un poco casual a través de una persona relacionada con la empresa que lleva esto. Y bueno, pues una vez que decidimos hacerla, yo tuve la intuición de que el tema de las meninas se iba a cuadrar perfectamente con el entorno, con los materiales, con el tono rural del sitio. Y bueno, hemos apostado por las meninas. Es la primera vez que hago un monográfico sobre alguna serie de mi obra. Yo trabajo con series, tengo varias series que se van desarrollando en el tiempo. Y esta de las meninas está en torno al 2003-2005, que bueno, pues es un periodo que yo llamo el meniniense, porque veía meninas, digamos, acababa una y surgía otra imagen, iba por ella, me la peleaba, pero nunca la he expuesto en conjunto. Siempre ha habido, pues si he hecho alguna exposición, alguna parte de esa exposición podía haber alguna menina. Pero en este caso es prácticamente, yo creo que hay el 90% de las meninas que he hecho. Sobre las meninas, Alfredo Martínez ha trabajado con todo tipo de materiales, hierro, barro de tinajas, pinturas, maderas extraídas de toneles u otros objetos de forma que consolidan la idea de manera muy original y personal. Los nombres acaban de definir las obras. Y bueno, los materiales, pues dentro de lo que yo hago, utilizar los materiales de mi entorno, hay desde fragmentos de tinajas que se convierten en menina, al rejo de un arao que se convierte en una Venus, no sé, hay elementos, ya os digo, de mi entorno, que es un entorno rural, y bueno, y convertir, no es la menina tradicional, quien espere la menina, digamos, convencional no la va a encontrar, pero sí encuentra la menina, o sea, a pesar de que no es la menina tal cual la entendemos, pero sí tiene el tocado, tiene los elementos que le dan la entidad de menina. Son un total de 32 piezas las que se exponen casi la totalidad de la obra, falta alguna, de difícil traslado, pero se puede ver todo el trabajo que Alfredo ha realizado en torno al tema monográfico elegido para la ocasión. Durante dos semanas va a estar expuesta la obra que se puede visitar por las tardes previa cita. El patio que acoge la muestra no es una galería convencional, desde luego, pero el artista ha conseguido ver las posibilidades para colocar las esculturas y las pinturas, utilizando incluso los vanos de las ventanas. Ha conseguido vestir el espacio de forma que las esculturas, grandes y pequeñas, han encontrado su espacio perfectamente mimetizadas con el entorno. En este patio no está pensado como galería de exposiciones, hay cuadros que los veis y detrás hay una ventana. O sea, quiero decir, había que hacerse con el sitio, digamos un poco transformarlo en una zona de exposición, y yo creo que lo hemos conseguido, que hay una exposición muy decente, pero no es una galería, no es una galería convencional, con paredes blancas, con inmunización pensada, pero bueno, ya veis que el sitio está ahora mismo bastante agradable y a la gente le está gustando. A la cita también han acudido Jennifer López y otras famosas que Alfredo ha trabajado a través del collage y forman parte de la pintura. Dice que cada vez la frontera entre pintura, escultura o cerámica está más borrada. Los propios materiales hacen que surja la idea y la representación. Bueno, es que hay también una parte que hay cuadros que son collage, que bueno, ya os digo que en mi obra ahora mismo, incluso más, cada vez más, las barreras entre cerámica, hierro, piedra, escultura, pintura, las rompo. O sea, quiero decir, o sea, no hay barreras. O sea, ese, digamos, mestizaje entre materiales y temática y obra, pues para mí ahora mismo es lo que más me atrae. La responsable de la empresa, Quinta Monteguerra, manifestaba su satisfacción con la exposición que probablemente abra la puerta a nuevas experiencias de este tipo. Un espacio que se quiere promocionar para que la gente conozca la actividad del negocio y un espacio abierto a nuevas ideas como ha sido en este caso la de la exposición. Y es muy amigo de un compañero de trabajo nuestro y bueno, nos propuso hacer una exposición aquí a mostrar su obra. Se puede visitar, hoy es la inauguración y se puede visitar hasta el día 29 de julio. Como representación del Ayuntamiento acudían Javier Ortega y Bárbara Sánchez Mateos. El concejal ha querido felicitar a la empresa por su iniciativa y ha destacado el trabajo que realiza Alfredo Martínez. Pues nosotros desde la institución, desde el Ayuntamiento, el Patronato de Cultura, pues apoyar a un escultor, pintor alcazareño, dar nuestro apoyo y sobre todo eso, pues ver que es un sitio distinto, que es la finca Monteguerra, pues un sitio diferente donde también se pueden realizar este tipo de exposiciones, que la gente pueda disfrutarlo, que lo conozca también, lo que es el entorno, que es un sitio muy bonito para ver, donde se está muy a gusto. Y yo creo que sobre todo dar apoyo al autor, va a ser el autor con más cariño porque también pertenece y es monitor de nuestras instalaciones o de nuestras actividades. Y yo creo que nos ha explicado cuando hemos estado hablando con Alfredo que es una cosa que tenía desde 2003, que es una exposición que le gusta bastante y que además combina lo que es escultura con pintura. Y yo creo que también hacerlo monotemático, también yo creo que conlleva a diferenciar unas de otras, que es una cosa que también es curiosa y sobre todo poner en valor eso, que hay muchos más sitios donde poder exponerlo y que tenemos en Alcazar de todo, incluso fincas en el campo donde podemos exponer actividades de este tipo.